He vuelto a ver un bosque a ver y se quemaba bien El resplendor, la porción, ocultaron el sol Y allí quedó, todo murió, total desolación Y el mundo está en crisis, se siente el dolor Y vamos al pozo de la destrucción Quiero un chalet, que acuche internet y lo conseguiré Venga a currar y siendo buen chaval, conseguiré mi aval Y el mundo está en crisis La crisis soy yo Y yo estoy en crisis, crisis de ilusión Y el mundo está en crisis, se siente el dolor Y vamos al pozo de la destrucción Música 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 Gracias por ver el video.